¡Suscríbete al canal! Segunda etapa de la Valencia Bike Race, venimos de casa con la bici. ¡Buen días! Nada, hoy etapa maratón, 70 kilómetros y unos 2.000 metros de desnivel, salida desde el Poli de Barcheta hasta Juchet, bueno, toda la montaña que tenemos por aquí, no nos la vamos a acabar. ¡Suscríbete al canal! La tapa nos la han cancelado por peligro de incendio número 3, en el kilómetro 30 estamos parados en Juchet y nos han dicho que la tapa ha sido suspendida. Hemos entregado los dorsales, vamos a seguir dirección la salida, recoger las cosas y a casa comer. Hasta mañana.